La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-3160-873. Bostonmedical.com.co La Asamblea de Antioquia aprobó en tercer debate el presupuesto del departamento para el año 2021, el cual se enfocará en la reactivación económica y la protección de la vida. Antioquia contará con recursos por encima de los 5 billones de pesos para el año 2021. Un presupuesto de 5.068.000 millones de pesos, de los cuales 466.000 millones de pesos corresponden al nivel central. Los recursos serán invertidos principalmente en educación, salud e infraestructura. Especialmente van destinados al sector educativo y el sector salud, que son los que reciben transferencias directas de la Nación, del Sistema General de Participación, pero adicionalmente tenemos unos proyectos muy interesantes en el tema de la reactivación económica. El presupuesto también incluye créditos por 609.000 millones de pesos. Llega diciembre y Calzado Rómulo tiene descuentos especiales en sus puntos de venta a nivel nacional y en la tienda virtual www.calzadorómulo.com. Visítanos y adelanta tus compras navideñas. Gracias. Gracias.